Hola, bienvenido al módulo 4 del curso práctico de Biostadística con ARN. Permíteme darte la enhorabuena, puesto que ya hemos superado el ecuador del curso. Ya solamente nos quedan dos semanas para finalizar. Esta semana comenzamos con el apasionante mundo del estudio de las relaciones entre las variables de un estudio. En particular, lo que haremos en este módulo será estudiar relaciones, describir las relaciones entre las variables cuantitativas que miramos en la muestra y aprenderemos a construir modelos de regresión lineales. Que, entre otras cosas, veremos es una poderosa herramienta para poder hacer predicciones de unas variables en función de las otras. Espero que a estas alturas ya hayas comenzado con el trabajo de evaluación por pares que tendrás que entregar la semana que viene y que no lo dejes todo para última hora. Bueno, pues nada más. Mucho ánimo y buen trabajo.